¿Cuáles son los principales puntos que diferencian la candidatura del doctor Martínez Seyés con respecto a la del actual presidente del ilustre Colegio de Médicos de Madrid, el doctor Miguel Ángel Sánchez Sillón? Bueno, pues a la actual gerencia del Colegio de Médicos se le ha acusado de politización, de convertirse en un apéndice del gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez. Incluso el propio Sánchez Sillón llegó a intentar presentarse como candidato de Podemos al Congreso de los Diputados. Frente a estas acusaciones, lo que propone la candidatura del doctor Martínez Seyés es devolver el colegio a los médicos, obviar esa politización y evitar que siga siendo ese ariete de la izquierda contra el gobierno de Isabel Díaz Ayuso al frente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Más asuntos, también se acusa a la actual gerencia de falta de apoyo a los médicos durante la pandemia, de haber ocultado, entre otras cosas, no haber reconocido que en nuestro país es donde mayor número de sanitarios se han visto infectados. Ante esto, la candidatura de Martínez Seyés lo que ha propuesto es que sea una comisión independiente la que se encargue de investigar qué es lo que realmente ocurrió durante la pandemia del COVID-19 en España. Un tercer asunto del que se acusa a la actual gerencia es la falta, como le decimos, la falta de transparencia en la gestión económica. Ante esto, la propuesta del candidato de Martínez Seyés es bien clara. Ha propuesto una auditoría para saber exactamente cuál es la situación de las cuentas en el colegio. No ha querido acusar a nadie ni de malversación ni de haberse llevado dinero, pero considera que una auditoría será lo más correcto para conocer ese estado concreto de las cosas. Se les acusa también de haber abandonado a los médicos internos residentes, no haberles prestado la debida atención. Y en esto, la candidatura de Martínez Seyés ha decidido prestarle una especial atención y de momento ha dicho ya un primer anuncio, que sería el de reducir las cuotas justamente a los MIR. Y en último lugar, se les ha dicho que no han combatido el intrusismo que tanto está afectando a la profesión médica. Ante lo que sí hemos encontrado en el programa de Martínez Seyés es dedicarse especialmente a este asunto, combatir el intrusismo y proteger, por tanto, a los médicos.